Debemos tomar muy en cuenta que ha faltado transmitir la verdad. Aquí hemos hecho una valoración de los avances que hemos tenido los cuatro estados y unos estados tienen 30% de disminución en delitos dolosos, otros 40, 50%. En promedio andaremos como por el 40%, 35% de los cuatro estados. Esto no se dice. Y la generalidad es que los homicidios dolosos van a la baja. Y ahora con esta acción que estamos tomando, sin duda que vamos a tener mayor reducción. Y es la importancia. Yo hoy en día asisto con mucho gusto porque ya tenemos acuerdos bilaterales. Tenemos con Tabasco, tenemos con Hidalgo, tenemos con Puebla y con Oaxaca. Me faltaban dos estados, Tamaulipas y San Luis Potosí. Agregaría dos puntos importantísimos que hemos signado ahora. Primero, compartir la información de inteligencia que a través de nuestras Secretarías de Seguridad Pública hemos recabado. Y segundo, esta dualidad que tenemos entre un estado y otro al ver que los grupos delictivos hacen sus acciones en un estado y se tratan de esquivar a la autoridad pasándose al otro estado. Y en esta colaboración hemos firmado un punto en el que de manera directa vamos a estar compartiendo la información. De tal manera que si hacemos un operativo de un lado, en el otro lado ya también los están esperando.